Buenos días, queridos hermanos. Agradecemos a Dios porque nos ha dado esa oportunidad y ese privilegio de los hermanos que estamos aquí en el templo para adorar a nuestro Dios. Y también por nuestros hermanos que están ahí en sus hogares, donde quiera que ellos estén también. Gracias a Dios por sus vidas, hermanos, porque Dios nos ha bendecido dándonos este día más de vida. Ha permitido que pudiéramos abrir nuestros ojos para ver esta nueva luz y ese privilegio tan grande también que nos concede en participar de su palabra y en estar aquí presentes. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana. Padre, alabamos tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. Y Señor, queremos agradecerte una vez más porque nos das la vida, Señor. Porque cada día, Padre, hay un motivo de agradecerte. Señor, que esta palabra tuya que vamos a hablar sea eficaz, Señor, no llegue a ti vacía. Y que, Padre, pueda ser parte de nuestra vida diaria cuando meditamos en tu palabra, Señor. Que podamos escudriñarla cada día, que podamos revisarla, Señor, leerla, estudiarla, para que de esa manera, Padre, podamos cada día estar más fortalecidos, Señor, en esa fe tuya. Bendito Dios, queda con nosotros, bendícenos, Padre, bendice a nuestros hermanos que en esta mañana se han levantado para escuchar la transmisión de estos cultos. Derrama bendiciones en la vida de cada uno de ellos y también, Señor, de los que estamos aquí presentes. Te agradecemos todo, Señor, y te pedimos, elevamos este culto delante de ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, hemos, bueno, han leído el Salmo 91. Es un Salmo muy bonito para mí, yo creo que para todos ustedes. Y cuántas veces no lo hemos estudiado, lo hemos visto. Y este Salmo trae palabras de aliento, de fortaleza, de confianza. Es un Salmo, hermanos, muy bueno, por decirlo así. Que cuando estamos tristes, angustiados, podemos meditar en él. Y bueno, hemos pasado más de un año. Mucho tiempo ha pasado, hermanos, que, pues, desde que llegó esta pandemia. Y hemos sido testigos de diferentes cosas. Hemos sido testigos de diferentes circunstancias. Que han ocurrido, pues, en nuestra vida, en la vida de nuestros familiares. Que han ocurrido en la iglesia también. Que han ocurrido en el mundo. Han visto nuestros ojos, muchas cosas. Y quiero decirles, hermanos, que hemos visto esa fidelidad del Señor también. En nuestras vidas. ¿Y por qué no podemos decir así? Cada día, hermanos, gracias Dios. O gracias, Señor, por tu fidelidad. Por esa bondad que tienes para con nosotros. Gracias por ese amor que has derramado en nuestras vidas. ¿Por qué no podemos decir cada día, cada día eso? ¿Y quién iba a pensar, hermanos, que durante este tiempo que hemos pasado, iba a permanecer, pues, cerrado nuestro, el templo? Ya no iba a haber actividades. Ya nunca pensamos ni nos imaginamos que por un tiempo no nos íbamos a ver. ¿Cuánto tiempo ha pasado sin abrirse el templo? Pero lo que no ha faltado, hermanos, es que la palabra de nuestro Dios no se ha dejado de predicar. Aún con el templo, pues, aparentemente cerrado, se ha predicado la palabra de Dios. Y hasta este momento se ha predicado la palabra de nuestro Dios. Porque así tiene que ser. La palabra de Dios es viva y tiene que estar presente en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y también hemos sido testigos, hermanos, de que, pues, algunos de nuestros hermanos se nos han adelantado. Han estado ya en la presencia de nuestro Dios y ya no están con nosotros, ya no están en medio de nosotros. Pero debemos de alentarnos, debemos de estar animándonos. Porque todo esto, hermanos, todo esto que pasa, quiero decir que todo lo que está pasando, todo lo que ha ocurrido, está bajo el control de Dios. Dios tiene el control en sus manos. Dios tiene todas estas situaciones presentes en Él. Y Dios tiene esta situación mundial y también que nos ha afectado a nosotros. Dios tiene el control de eso. No hay nada que esté saliendo del plan de Dios. Nada. Todo lo tiene, por decirlo así, calculado. Todo lo tiene perfecto. Y dice, hermanos, ahí en Isaías, en el libro de Isaías 45, 7, dice que Él es el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Dice, yo soy el Señor el que hace todo esto. Por si pensamos, por si pensamos a veces que Dios no está al pendiente de la humanidad, que Dios no está al pendiente de su creación. El que causa bienestar y crea calamidades. Y dice, yo soy el Señor el que hace todo esto. Amén. Bueno, hermanos, en esta mañana, pues vamos a reflexionar, no tanto ver versículo por versículo el Salmo 91, sino que vamos a reflexionar en él, del cuidado que Él tiene para nosotros. Dice que es un Salmo que se le ha titulado en nuestras Biblias, morando bajo la sombra del Omnipotente. Así está titulado. Y bueno, un servidor ha puesto, nada más, bajo la sombra del Omnipotente. Podría ser el cuidado del Omnipotente, o meditando, o estar seguros en la sombra del Omnipotente. Y este Dios en el cual creemos, este Dios Todopoderoso, ha inspirado, hermanos, su Espíritu Santo, a este, a el personaje, a el autor de este Salmo, lo ha inspirado para que pudiera escribir estas palabras que están aquí en la Palabra de Dios. El Espíritu Santo de Dios ha inspirado a este hombre, a este ser, para que pudiera escribir este Salmo. Bueno, lo titulamos el 91 como capítulo, pero estas letras, ha plasmado estas letras en este libro. Dice que este Salmo, hermanos, habla, bueno, nos habla también de los nombres de Dios. Por ejemplo, dice el que habita al abrigo del Altísimo. Dice del Altísimo que es el helión, que quiere decir elevado, quiere decir glorioso, el que está por encima de todo, por encima de todo. Él no puede estar, no puede ser menos, ni nada hay sobre de él. Es el que está por encima de todo. Y dice, morará, que el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y sabemos también, hermanos, que el Omnipotente dice que es el Shaddai, el Todopoderoso, el que todo lo puede, el que ante ese problema que tienes o que tiene usted, tan grande que a veces se nos parece, nos parece ser, ante aquella circunstancia, dificultad que podemos tener, él es Todopoderoso y él lo puede hacer todo. Él tiene ese control, como habíamos dicho. Aquello que se nos hace difícil y que a veces decimos, es que no, no, no creo que Dios me pueda ayudar, ahí está Dios, sabiendo ese problema y solucionando ese problema. Por eso es nuestro Dios, el Todopoderoso, que todo lo puede. Y bien, algunos hermanos han dicho, o algunos eruditos, dicen que es un Salmo mesiánico, un Salmo que tiene que ver con la protección sobrenatural que el Padre tendría con su Hijo, bueno, que tendría con su Hijo cuando Jesucristo se humanara y viniera a la tierra. Y esa misma protección que el Padre tiene, ese mismo cuidado que el Padre tuvo con su Hijo cuando estuvo en la tierra, ese mismo cuidado, hermanos, también pasa a ser parte de nosotros, el cuidado que tiene Dios para con su pueblo, para con su iglesia, para con usted, para conmigo, para con todos los que hemos creído en su santo nombre. Ese es el cuidado que tiene Dios para nosotros. Nosotros, al estar en Cristo, pues significa que tenemos esa protección también, ese cuidado que Dios nos proporciona. Pero eso no va a significar, hermanos, que pues vamos a estar exentos de aflicciones, exentos de pruebas, de problemas. no significa que estando bajo esa protección vamos a estar como encapsulados, sino que obviamente somos, estamos en el mundo, tenemos aflicciones y pues bueno, vamos a superar todo eso gracias a Dios. Y también, pues el ser protegidos por la mano de Dios no significa que no nos vaya a pasar nada. hay pruebas. Y hay un pasaje ahí, hermanos, me gustaría que lo viéramos en Lucas, el Evangelio según San Lucas, versículo 22. Perdón, San Lucas, capítulo 22, el versículo 31. San Lucas, San Lucas 22, 31. Voy a leerlo, hermanos, dice la palabra de Dios. A ver, permita, es me parece que estoy mal en la cita, me parece que estoy mal en la cita. dice San Lucas, dice San Lucas 22, 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás, os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. es un pasaje, hermanos, donde vemos aquí que el Señor comunica al apóstol Pedro, le está comunicando, le está diciendo que Satanás le ha pedido, por decirlo así, ha pedido permiso para zarandearlos a sus discípulos. y entonces, si leemos la historia, Jesús le dice a Pedro lo que acaba de acontecer, Satanás me ha pedido permiso para zarandearte, pero lo más importante también es que dice, si Jesús no hubiera, no les hubiera dicho a los discípulos, si Jesús no le hubiera hablado a Pedro, no hubiera abierto la boca para decirle a Pedro lo que iba a acontecer, él no se hubiera enterado, ellos nunca se hubieran enterado de este ataque que iban a recibir por parte del enemigo y le dice el Señor estas palabras hermanos extraordinarias que le dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Imagínense hermanos que sentiría Pedro cuando estaba junto a Jesús y le dice, ¿sabes qué Pedro? Que Satanás me ha pedido permiso para zarandearte y dice que para hacerte azotarte como el trigo y si bueno conocemos algo de esto como como desgranan el trigo hermanos lo amarran en manojos y los golpean o les dan con el palo para que se caiga todo el grano del trigo eso es antiguamente de esa manera da un ejemplo Jesús y entonces decía cómo se iba a sentir o cómo se sentiría Pedro al saber eso lo que le había comunicado su maestro pero al tener ese consuelo que le dice pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte qué bonito sería aunque nos los dice la palabra estaríamos más seguros verdad yo creo que Jesús nos hablara y nos dijera no te preocupes de tu problema tan grande que tienes yo ya lo tengo aquí visto para solucionarlo entonces diríamos ay pues qué bueno no se nos quitaría todo ese pesar toda esa tristeza que tuviéramos en nuestro corazón y diríamos gracias a Dios porque ya me dijo él que va a solucionar mi problema pero aunque no nos los diga hablando hermanos la palabra de Dios es perfecta su palabra es perfecta porque aquí tiene infinidad de cosas que nos dice promesas Dios nos responde a través de su palabra Dios nos habla a través de su palabra y de esa manera nosotros vamos a aumentar nuestra fe no va a decaer nuestra fe y cada día el Señor ha estado rogando ha estado clamando por nuestras vidas tanto moral como espiritualmente por nuestros hijos por nuestras familias y ese Dios que mandó a su hijo al mundo y que está sentado a la diestra de Dios está intercediendo por nosotros ese Dios que nos ama está al cuidado de cada uno de nosotros está al cuidado de mí está al cuidado de ti de usted de todos los que hemos creído en él hermanos y entonces este este salmo este salmo 91 nos da esa confianza nos da esa confianza de que vamos a estar bajo el amparo de Dios dice diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré es como un castillo Dios es como una como un como una fortaleza en la cual no pueden pasar el enemigo que nos protege que estamos ahí al amparo del Señor es como en esa sombra también que nos protege del calor cuando sentimos mucho calor y decimos deseamos estar en un lugar fresco bajo la sombra también podemos estar bajo la sombra del omnipotente bajo el cuidado del Señor dice el salmo 121 voy a leer ahí en el salmo 121 dice alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra y entonces empieza el salmista a pronunciar algunos versículos que dicen ahí no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel y nos dice Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra tu mano derecha el sol no te fatigará de día ni la luna de noche Jehová te guardará de todo mal él guardará tu alma Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre que hermosa es la palabra de Dios hermanos al saber todo esto que nos dice que él nos está diciendo cuando nos sentimos mal yo soy esto yo soy tu guardador soy tu consolador soy el que te protege tu protector entonces no debemos de temer de ningún conflicto este es el altísimo este es el omnipotente hermanos el que nos protege como aquella ave dice Jesús como la gallina cuida a sus polluelos y yo creo que hemos visto muchos como una gallina cuando tiene sus pollitos los cuida y si usted se acerca para agarrarlo la gallina lo defiende los protege hace pocos días vi en una foto un video también donde está una gallina cuidando a sus pollitos y está la tormenta y se ve como está ahí la gallina toda mojada pero sus pollos están cubiertos están seguros bajo sus alas así es nuestro Dios hermanos nos protege también vi algo que cuando está uno viendo algún video aquella gallina viene un un ave y quiere arrebatar a sus a sus pollos y la defiende los defiende los defiende y lo persigue pero ella trata de que sus pollos siempre estén seguros así es el amparo de nuestro Dios que estemos seguros que nada nos va a arrebatar que vamos a estar bajo la protección de sus alas como él lo dice tal vez el pastor tal vez el anciano tal vez el hermano la hermana tal vez el el joven o el amigo que tú tienes en la iglesia tal vez no sé el consejero la consejera o el presidente de la sociedad quizás se olvidaron orar por ti quizás a lo mejor realizaron una oración muy breve en la cual tú querías que expresaran más allá de lo que de ese dolor que sientes que le dijeran a Dios a mi hermano le pasa esto y queremos que lo bendigas que lo cuides quizás pudo haber pasado eso pero no nos olvidemos que Dios hermanos está presente en nuestras vidas dice ahí en Isaías 65 que Dios conoce lo que vamos a pedir que antes que nosotros hablemos él ya ha oído ya ha escuchado dice también ahí en primera de Pedro 5 7 dice que echemos toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de nosotros y como dice hay un himno que dice que si Dios cuida de las aves dice cuidará también de mí dice si Dios cuida de las aves cuidará también de mí y ahí en Mateo 6 20 recordamos que dice que si no somos nosotros mayor que las aves dice las aves no tienen no tienen pues bueno no trabajan no hilan dice pero vuestro Padre Celestial las alimenta no son ustedes mucho mayor que ellas y ese es el cuidado hermanos esa es la protección la provisión que Dios tiene para con nosotros para con su pueblo él también es siempre es misericordioso con nosotros dice ahí en el libro de lamentaciones 3 22 que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias y dice nuevas son cada mañana cada mañana hermanos la misericordia de Dios está presente en nuestras vidas y no es una misericordia que se esté renovando sino que es nueva 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 cada mañana cada mañana la bendición de Dios todos los días es nueva para nosotros para nuestras vidas dice también que el Señor ora por nosotros lo que dice en el Evangelio según San Juan 17 dice yo ruego por ellos no ruego por el mundo sino por los que me diste porque tuyos son mas no ruego solamente por estos sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos el Señor en cada momento está orando está intercediendo por nosotros y esa es la seguridad que nos da hermanos y la seguridad que debemos de tener de confiar en él de saber que Dios está presente en nuestras vidas de saber que el Señor nos cuida porque es como como un escudo como lo menciona en el Salmo 91 escudo y adarga es su verdad no temerás al terror nocturno ni saeta que vuele de día ni pestilencia que ande en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya quiero decirles hermanos que el Señor cada día ora por nosotros por su pueblo intercede por su pueblo por nuestras familias por nuestras vidas por aquellas circunstancias y situaciones particulares y personales que tenemos tan difíciles que son y eso que Dios hace por nosotros tiene que darnos una paz tiene que darnos seguridad dice que nos da una paz plena como en el Salmo en el Salmo 4 hay un hay un versículo que habla cuando usted va a dormir dice el Salmo 4 en paz me acostaré y así mismo dormiré porque sólo tú oh Jehová dice me harás estar confiado fíjense hermanos dormimos o a veces nos dormimos y no nos acordamos quizás pues por el trabajo por el cansancio porque se nos se nos atravesó otra situación y a veces nos dormimos así pero debemos de estar seguros y de saber que dice en paz me acostaré porque tú contigo con tu presencia yo voy a estar confiado y terminamos hermanos este pues este mes que pasó este mes de enero lo terminamos con gratitud y bueno abrimos nuestros coraciones para que Dios tenga preparado para cada uno de nosotros lo que él tenga preparado y que no tengamos miedo que no miremos ni a la derecha ni a la izquierda sino que miremos al Señor y como dice su palabra que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puesto los ojos en Jesucristo sabiendo hermanos que van a ocurrir o ocurrirán más adelante no sabemos cuándo ocurrirán muchas cosas difíciles claro si creemos en las profecías de la palabra sabemos esto van a suceder tal y como Dios las ha dicho las ha revelado en su palabra y como también las podemos leer en las escrituras pero eso hermanos no nos tiene que asustar no nos tiene que intimidar no nos tiene que inquietar no tiene que ponernos preocupados dice el salmo 46 que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza nuestro pronto auxilio dice en las tribulaciones y dice por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida fíjense hermanos que seguridad nos da Dios Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y yo me detengo en este versículo porque dice la palabra Dios es Dios es no dice Dios fue o Dios será Dios es nuestro amparo es nuestro amparo y nuestra fortaleza entonces hermanos no tenemos por qué preocuparnos sino saber que la palabra de Dios se cumple y no solamente se va a cumplir en esos momentos peligrosos o en esos momentos difíciles sino también se va a cumplir en la promesa que Él tiene para nosotros en el cuidado que Él tiene para nosotros en esa promesa de consuelo de amor de protección en esa promesa de librarnos de los peligros Dios va a estar presente en nuestras vidas Él va a vivir Él va a estar al amparo de nosotros y esa bendición también es derramada pues en el pueblo de Dios en aquel en los que hemos creído en Él dice su palabra dice perdón el Salmo 91 bueno esto ya es al final dice me invocará y yo le responderé con Él estaré yo en la angustia me invocará cuando nosotros hablamos cuando nosotros le pedimos a Dios a través de la oración Él nos va a responder y dice con Él estaré yo en la angustia no solamente dice me invocará y bueno ya recibiré su oración su petición y pues bueno vemos que hacemos dice con Él estaré yo en la angustia Dios va a estar con nosotros hermanos en todo momento si Él lo está diciendo así va a hacer si Él lo promete así va a hacerlo porque Dios no cambia dice también su palabra clama a mí yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces clamar a Dios es estar en oración es tener la comunión con nuestro Dios y de esa manera hermanos vamos a fortalecernos con esa fe que Él nos ha dado de confiar en su palabra y Dios hermanos nos promete también algo y esto es ya con esto termino dice ahí en el Evangelio según San Mateo capítulo 28 versículo 20 dice he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo todos los días hermanos he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo así es de que no tenemos por qué preocuparnos de que si Dios nos va a abandonar que si Dios se alejó de nosotros Él está siempre presente a veces los que nos alejamos somos nosotros mismos lo olvidamos confiamos en otros dioses nos acercamos a otras cosas vanas que no nos traen a nada bueno confiamos en amuletos en objetos en cosas en palabras en lo que nos aconseja el ser humano el hombre pero a veces dejamos de confiar en Dios y Él no se aleja de nosotros Él es fiel y permanece siempre fiel y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo que Dios les bendiga a veces ¡Gracias!